El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. A esta hora los astros y los televidentes están alineados. El ascendente del volumen del televisor sigue subiendo y nuestra estrella presentadora está lista para iluminarnos con su conocimiento y su sabiduría paternal. Estrella fugaz. ¿Qué más? Hoy es Venus o viernes. Sí, señor. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos un tema de esos de viernes, súper chévere para tocar aquí en Paso a Paso. Y es, así lo hemos nombrado, la influencia de los astros al nacer en la vida y la personalidad de los niños. Eso cómo nos puede ayudar para la crianza, eso qué tan determinante es, a qué papás, en qué situaciones pudiera eso ayudarnos para resolver alguna duda, alguna complicación que tengamos con este camino que hemos emprendido, de qué pudiera además salvarnos en términos de, qué sé yo, medicaciones, diagnósticos cerrados, atropellos con los hijos. ¿Cómo podemos además a través de esto ayudarle a nuestros hijos a encontrar su lugar en el mundo? Su espacio. Su espacio, literalmente. Yo creo que todos tenemos que ver con los astros, pues yo no sé, realmente cada uno de nosotros es todo un universo. En algún momento de la vida o del día todos estamos en otro planeta. Y el origen de la vida de cada uno de nosotros empezó en un agujero negro. Igual que todo. Todos tenemos que ver. Ahí está pintado Leo con sus descripciones tan gráficas que definitivamente llenan de sentido cada tema de Paso a Paso. Gracias, Leo, una vez más por el aporte. Pero sí, hoy queremos enfrentar este tema desde otra mirada más allá de lo, ¿qué se dice? Morboso, amarillista, esotérico, no sé. Esotérico, curioso, superficial. No, aprender un poco desde la ciencia. Que requiere mucho estudio, además. Que come muchísimo estudio, mucha preparación. Y bueno, hay elementos que podrán servirle a muchas familias, a muchos padres, sobre todo, sobre todo a muchos hijos. La línea está abierta 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Nos cuenten si tienen preguntas, si han tenido la experiencia de acercarse a la astrología con sus hijos, ustedes mismos. Y nos cuenten cómo lo han vivido, qué han aprendido, qué han podido hacer con ello. Y aprendamos todo de este tema hoy en Paso a Paso. Hoy hablamos de los astros y bien se ha dicho que el único lugar en el que se ha encontrado vida es el planeta Tierra. Pero somos tan chiquitos, tan chiquitos en medio de un universo tan grande y este video no lo puede relatar mejor. Ahí tenemos nuestro video para iniciar con el que nos conectamos en Paso a Paso. Hoy hablando de los astros. Todos como padres queremos que nuestros hijos brillen como un sol. Que no vivan en la luna, que tengan los pies en la tierra, que tengan una vida saludable, con gravedad cero. Pero pueden los astros influenciar su vida, su existencia, desde qué momento. Pues vámonos de una vez con nuestra vida real, que hoy es experto, vida real y nos tiene mucho que contar en Paso a Paso. Andrea Betancourt nos acompaña hoy en nuestro sede. Ella es además de economista, diseñadora de modas, es astróloga evolutiva y lo más importante para nosotros, mamá de Elis. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Leo? Muy bien, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué rico tenerte acá. Es uno de esos temas que causa inevitablemente mucha curiosidad. Pero decía yo ahora, también hay que cogerlo con pinzas y darle una mirada un poco más allá de la curiosidad para tomarla como herramienta de crianza, que es nuestro gran propósito en este set de Paso a Paso. Así que, bienvenida. Hoy primero, Leo dijo, vas a hacer nuestra vida real y lo primero que queremos saber con respecto a tu vida real es qué hace una economista dedicada a los astros. Bueno, yo empecé estudiando economía, a ver, empecemos más atrás, a los 15 años o a los 14, yo me acuerdo que ahorré para hacerme una carta astral y me encantaba la astrología. Salí del colegio y mi mamá tenía un libro de Linda Gutmann que se llamaba Los signos del zodiaco y yo con ese libro andaba para todos lados. Empecé a estudiar economía, pero no era lo mío. Me salí en la mitad de la carrera. La mayoría de compañeros andaban con libros de economía y yo andaba con el libro de Linda Gutmann. Salgo a estudiar diseño de modas, salgo diseño de modas, trabajaba en una empresa muy grande, era la directora de producto. Y empecé como alguien me dijo que había una tarotista muy famosa en Medellín que yo por qué no iba. Me pareció chévere, yo no era mucho de tarot, era mucho de cartas astrales. Y me fui para donde la tarotista. Casualmente ella me pide la hora exacta de nacimiento cuando yo pido la cita. Entonces ella sabía algo de astrología y algo de tarot. Llego a la cita con ella, dura muy poquito y ella me dice varias cosas, entre ellas dos muy difíciles. Y me dice, tú no eres ni economista ni diseñadora de modas. Y si tú no encuentras tu misión en la vida no te va a ir muy bien. Y lo más probable es que te dé una enfermedad un poco grave. Tu vida la veo un poco enredada porque no le pides una carta astral, pues porque no pides una cita donde un astróloga de verdad. Me dio cuatro teléfonos. ¿Cuándo vienes a tarotista? Que ni tú no has citado. Vaya. Yo después te doy el dato. Ah, bien. Primero vas donde mí. Ok. Entonces, salgo yo de allá, cojo los cuatro teléfonos, me contesta, no sé si fue la primera o la tercera, pero me contestó alguien que se llama Ángela. Yo llego donde Ángela, ella me abre la carta astral y lo primero que me dice es, tu misión en la vida es ayudarle a la gente. Y yo no entendía qué era lo que ella me estaba diciendo a mí. Y tú vienes a ser una astróloga. Y yo decía, estas dos señoras se equivocaron, por aquí no es. Pero bueno, yo seguí yendo donde ella porque me conecté con ella, hicimos una muy buena amistad. Y casi todo, pues casi todo hasta ese momento, porque después salió todo, me empezó a salir, pues empezó a suceder las cosas. Me da la enfermedad, me dio una enfermedad autoinmune que se llama colitis ulcerativa. Estuve en un proceso muy grave, pero supremamente grave, porque la úlcera ya medía un metro sesenta centímetros, o sea, lo mismo que mido yo, con muchísimas hemorragias. Y es una enfermedad, como te digo, autoinmune que yo misma había creado. Entonces, en algún momento la enfermedad empieza a bajar. El especialista me dice que si yo quiero ser mamá, así pues en un minuto. Y uno que responde, sí. Y me dijo, bueno, vamos a empezar un proceso, puede durar un año, para buscar ese bebé. Resulta que el bebé apareció a los 15 días, quedé embarazada. O sea, fue supremamente rápido. Y ellos tenían susto porque la enfermedad, cuando son autoinmunes en el embarazo, pueden agudizarse. Generalmente a uno todas las enfermedades se le agudizan en el embarazo. Entonces, si no tiene miopía, no ve uno. Sí, no, pero en general todo se agudiza durante el embarazo. Bueno, entonces, en el primer trimestre, el embarazo me sana, se regeneran las células. Y Elías, que es mi hijo, es como mi milagro. Entonces, quedo absolutamente sana. Salgo del embarazo y Ángela, mi astróloga, me pregunta, ¿tú quieres estudiar astrología? Y yo estaba ya como en ese proceso de haberme sanado. Y yo decía, qué rico uno tener un hobby que le requiera a uno un poquito como de conocimiento, de estudio. Y yo le dije, listo. Y empecé a estudiar economía, es que economía. Empecé a estudiar astrología y aquí estoy. Contra la historia. Más rápido, acá estoy. Vamos a continuar con la historia. Andrea, vamos a ir a la línea porque está esperándonos ya Diana en el 268-6033. Mamá de Kevin y Sofía. Diana, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Diana, ¿qué edades tienen Kevin y Sofía? Kevin tiene siete y Sofía tiene tres. Perfecto. ¿Tienes alguna pregunta sobre el tema? ¿Tengan alguna experiencia con los astros? No, me gustaría saber los astros que tienen para Kevin y Sofía. Muy bien, Diana, muchas gracias. Pues realmente para eso uno necesita bastante información, como algo más detallado, la hora de nacimiento, ¿cierto? Sí. De cada uno. Pero como les conté al principio, pues hoy más queremos transmitir esto como una herramienta de crianza. Vamos a tener al final una especie como de práctica y por supuesto la invitación es hoy a que se conecten con esta experta que nos ayuda porque seguramente nos pasaríamos aquí todo el programa haciendo cartas astrales de todos los televidentes y la idea es trascender un poco más allá de los casos individuales para que podamos ayudar a mucha gente a través de esto que hoy compartimos. Sin embargo, deja ahí adentro como la hora de nacimiento de Kevin y de Sofía, el día y la hora, ¿sí? Sí. Y miramos a ver si nos alcanza el tiempo para que podamos hacer algo con ellos. Perdón, día, hora y año. ¿Y en qué ciudad nació? Y la ciudad en la que nació. Perfecto. Pero le toma ahí los daticos o quien esté ahí en la línea y muchísimas gracias. Nos seguimos conectando con esta vida real y cuando contactamos a la experta, que en este momento es vida real, nos decía, es muy difícil tener una vida real. ¿Por qué? ¿Qué se entera uno a través de esto que pueda ser difícil de contar, de compartir? A ver, la carta astral es una foto del cielo en el momento en que naciste. Y ahí se alcanzan a ver cuáles son tus facilidades, talentos, tus emociones. Se pueden ver pues como la radiografía de una persona. Entonces, es algo supremamente personal, supremamente íntimo. Entonces, la mayoría de gente que entra a consultar, lo primero que se le dice es que la información es absolutamente confidencial. Porque es abrir el libro de tu vida. Entonces, es difícil invitar que una persona venga a hablar porque la mayor, no la mayoría, pero yo creo que la gente acude a estos temas cuando está en un momento difícil y tiene que transformar ese momento difícil en una oportunidad de su vida. ¿Qué casos, sin embargo, como de manera general, para que podamos ilustrarnos un poco, te han llegado a consulta que hayan trascendido, que esto haya realmente, o se haya convertido más bien en una oportunidad como herramienta de crianza? A ver, te cuento también otra cosa. Cuando tú vas a una carta astral, la gente, la astróloga siempre te pregunta tu hora exacta. Yo, en la información que doy antes de la carta astral, siempre le digo, tráeme la de tu pareja y la de tus hijos. Porque yo necesito mirar al consultante el entorno o las personas que están alrededor que son importantes para ver cómo puede, no sé, potencializar esas relaciones. Y ahí empezó todo el cuento con los niños. Porque yo siempre empiezo mirando la carta astral de los hijos. Todos queremos saber cómo son nuestros hijos, ya pues como cuáles son sus talentos, listo. Casos que me hayan impresionado, varios. Uno fue con un colegio, la psicóloga del colegio me llama y me dice que ella quisiera mirar conmigo el caso de una niña. Le piden la autorización al papá y la mamá, el papá fue el que va a consulta. Y la niña, él tiene tres hijas, dos de ellas les iba muy bien en el colegio. Y en el colegio donde estaban, bueno, la tercera que era la pequeña que fue por la que fueron a consultar, tenía déficit de atención y la iban a medicar. Entonces, la psicóloga me llama y revisamos la carta astral. Nos damos cuenta que la forma que la niña aprende o se comunica es diferente a las de sus otras dos hermanas. Y que de pronto ese no era el colegio para ella. Entonces, hay dos opciones. La medicas o se quedan en ese colegio. Y la otra opción que yo di es, no la mediques, intenta en otro colegio porque la forma de ella aprender es diferente a, no sé. O sea, cambien de método. Cambien de método, exacto. La cambian hoy, la niña está perfecta, sin ningún tipo de medicación y es feliz en su colegio. Y va a la par. Porque también es muy estresante para los niños cuando están encima, no puede, no puede, no puede. Sandra, que no en todos los casos es necesario tener tampoco la carta astral de los padres, de los hermanos. O siempre es mejor tener esa conexión de todos. Claro, porque, por ejemplo, a ver, ¿tú cuántos hijos tienes? Dos. Listo. Son totalmente diferentes las cartas astrales. Esas dos seres son un universo totalmente diferente. Uno se comunica de una forma, el otro tiene unas emociones diferentes. En la carta astral se ve cómo es la relación, sí, del niño con sus padres. Entonces, si hay una mala relación o podría llegar a haber una mala relación, qué bueno uno como mamá saber en qué se tiene que enfocar para que esa relación crezca. Entonces, la carta astral, la gente me dice, es que usted lee el futuro, más que la parte predictiva es cómo yo, por eso hablo de astrología evolutiva o astro, sí, porque es cómo podemos evolucionar o transformar la carta astral. Porque eso no está escrito en piedra, no es que exactamente vaya a salir, sino que la carta astral es una herramienta de navegación para yo saber qué camino cojo y qué tengo que venir a sanar, a aprender y a trabajar. Para saber qué camino cojo o por qué camino cojo. Sí, sí, también. Hay muchas fallas en el camino que uno puede solucionar. Exacto. Eso me parece clave, porque generalmente cuando te buscan por problemas con la crianza, con los hijos, algo pasa en las familias, ¿hay un común denominador? ¿Qué es lo que más se dificulta en cuanto a estos temas que la carta les ayuda a resolver o a encontrar la ruta? El común denominador es que a veces nosotros como papás no entendemos a nuestros hijos. Y así uno tenga hijos biológicos, hablemos por ejemplo de ese caso que uno dice es que no se parece a mí, o es muy distinto, es que somos totalmente diferentes, o porque el uno es diferente al otro. Entonces la carta astral, el común denominador son papás felices que entienden ya a su hijo y van a llegar a, no sé, a comunicarse, a trabajar de una forma diferente para que podamos potencializar todos los talentos de ese niño. Es decir, que uno debería acudir, digamos, a estas herramientas, y más adelante hablamos si esto es cuestión de creer o no creer, o no importa si cree o no, para allá va. Uno debería acudir a estas herramientas antes de que haya algún problema, incluso cuando uno se convierte en papá para saber cómo potenciarlos, cómo guiarlos por sus habilidades, cómo explotar sus talentos, explotar en el buen sentido la palabra, o cuál debería ser el momento para uno... Ese es el ideal, no es chévere, pues o sea, igual llegan en el momento de la dificultad, pero qué rico uno no esperar esa dificultad, sino adelantarse un poco, porque lo acabas de decir, para guiar, nosotros somos guías de esas personitas, entonces qué bueno uno tener como ese manual o ciertas cosas en las cuales uno se tiene que enfocar, que uno a veces no se da cuenta de eso porque de pronto el niño es muy pequeño y no está demostrando desde tan pequeño cuáles son sus inseguridades o cuáles son esas emociones a las cuales uno le tiene que trabajar. Generalmente a estos casos que llegan a consulta, ¿se les hace seguimiento o por lo general la gente va, tiene su carta astral y navegue como pueda, ahí tiene sus herramientas y hágale? Pues cada familia, independientemente de, ya lo hablaremos, crea o no crea, está como en todo su derecho, ya lo decíamos, eso no está escrito sobre piedra y muchos podrán decir, mira, pues yo sí haré esto, yo no haré esto, ¿qué pasa? ¿eso se hace seguimiento, se ayuda o eso ya es un camino libre? No, yo creo que la mayoría de citas es del papá o la mamá y siempre miramos, como te digo, el grupo familiar, yo creo que casi el 90% por decirlo así quedan súper enganchados, entonces siempre me preguntan cuándo debo volver, deben volver, lo más rápido en seis meses para ver qué ha pasado y qué falta por pasar, como en el tema de la astrología de la revolución solar, que es algo, una parte predictiva, y si no, un año después, yo no le hago seguimiento porque yo soy astróloga, yo no soy psicóloga y yo tengo que respetar también, respetar a esas personas, entonces yo de pronto no tengo las herramientas para llevar ese proceso, entonces a veces les recomiendo psicólogos o cosas, pues personas que estén alrededor o que les puedan guiar y ayudar en ese tema, no, yo quedo súper enganchada y me cuentan, mira, ya estamos en esto, en aquello, pasó, no pasó. ¿Has tenido varios casos en los que te unas a una psicóloga para hacer ese trabajo con niños porque no es algo común? Sí, yo trabajo con una psiquiatra infantil y con una psicóloga y también trabajo con una psicóloga de un colegio, no es que trabaje directamente con ellos, pero estamos súper conectados, cuando hay casos difíciles, yo entro a apoyar esos casos. Yo quisiera, Andrea, porque lo mencionaste al principio, como para que haya más claridad del tema, hablaste que no era lo mismo el tarot y la carta astral, ¿cuál es la gran diferencia? Carta astral, te voy a contar un poquito. La astrología existe tres siglos antes de Cristo, está la primera, pues como la primera información escrita o documentada que hay. Eran los caldeos, que eso es Mesopotamia, Irán e Irak, y en esa época eran hombres, pues porque las mujeres no podían que las quemaban. Entonces, era lo mismo en esa época, si era astrónomo o astrólogo, eran hombres que miraban el cielo. Bueno, empezaron a ver, en esa época pensaban que la Tierra era geocéntrica y todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces, empezaron a mirar que habían ciertos movimientos de ciertas estrellas, porque para ellos todo eran estrellas o luminarias, que se repetían los movimientos y pasaban cosas similares en la Tierra. Entonces, ahí empezó el tema de la astrología. La astrología es una ciencia, ahora le llaman pseudociencia, si la buscas en Wikipedia, pero es totalmente diferente. Yo simplemente interpreto, como decir, aprendí a leer un idioma o una simbología, interpreto esa carta astral. Yo les decía, ahora yo no tengo ningún poder, yo el único poder que tengo es el poder de la pasión, de un tema que empezó como un hobby y hoy sigue siendo mi hobby, pero es mi profesión. Lo único que hay que hacer aquí es estudiar demasiado, porque hay astrología hinduista, hay astrología cabalística, hay astrología china, la astrología con la cual yo trabajo. Entonces, uno quiere aprender de todo y se tiene que documentar muy bien, porque todos los días llegan casos diferentes y es un aprender. Muy bien, esta ha sido pues como la introducción a manera de vida real, de lo que ha sido la vida real de nuestra experta, que ya vendrá a ejercer después del corte como experta, para entender un poco más esto en qué consiste, cómo funciona y en qué nos puede ayudarnos. Vamos al corte con la frase y ya volvemos. En paso a paso nos llega el dato. Al momento del nacimiento nada es accidental. Incluso el número de personas que están en el quirófano al momento del parto, el clima, la hora del nacimiento, el momento del día en el que se produce ese nacimiento, hasta el nombre que le ponen al bebé, todo tiene una causa. Ya lo vemos, ¿por qué? Regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Samuel y Ema están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Les recuerdo que quienes enviaron sus fotografías desde ayer a nuestro Paso a Paso arroba telemedellín.tv están participando en la entrega de un cubo para el taller de disciplina positiva que se realizará mañana por parte de Carolina. El ABC de la familia. Vamos a hacer algo, ella nos dio un pase doble para que vaya. Pues quien gane con un acompañante, pero muchas veces quien gana no está interesado en llevar acompañante, entonces ese cubo se perdería. Entonces vamos a pedir aquí al Poder de los Astros que nos den a los ganadores, vamos a escoger dos números. Va fijo el primero y dependiendo de si el primero decide llevar o no acompañante, entonces llamamos al segundo. Segundo de suplente. Exacto. Pues no necesariamente suplente, si la primera decide ir sola, entonces hay cubo para un segundo. Para un segundo. Listo. Entonces, dos números, Andrea. El primer número, por favor. ¿De qué número? Del uno al setenta y uno, para ver quién es nuestro cubo fijo para el taller. Sesenta y tres. Sesenta y tres. Y un segundo número. Treinta y seis. Treinta y seis. Ay, eso porque así sesenta y tres, treinta y seis. Ya, pero está ahí consultando la lista y nos da el nombre. Número sesenta y tres. Carolina. Esa es la primera ganadora absoluta y tiene el poder de decidir si va sola o acompañada. Si decide ir sola, iría Caterine Ibarra. Uy, casi Ibargüen. Caterine Ibarra sería la segunda ganadora. Le, por supuesto, le estaremos comunicando una vez nuestra primera ganadora responda. Ahora sí, manos a la obra. Ya resolvimos, digamos, como la primera pregunta del experto, que es qué es la astrología. Entonces, resolvamos ahora esto para qué nos puede ayudar a los padres en función, concretamente, de la crianza de los hijos. ¿Cómo nos puede orientar? Muchas cosas. Uno, entender cómo se comunica esa persona. Ese ser tan importante o protagonista de nuestras vidas. Y cómo, sabiendo cómo se comunican, nosotros cómo nos podemos comunicar con ellos para tener una comunicación asertiva. La forma de que él aprende. Porque también yo pienso que para los niños es muy frustrante. A veces estamos muy encasillados en formas de aprender. Y aprende de una forma diferente. Entonces, saber cómo es esa forma del que él aprende, pues, que es repetidera. Lo otro, cómo él viene configurado con sus emociones. Entonces, también entender esa parte emocional del niño. Súper importante el tema de las inseguridades, que es lo que nosotros tenemos que venir a reforzar para que a futuro esas inseguridades terminen siendo unas fortalezas en ellos. Otra parte, creo que muy importante, es cómo sería la relación de nosotros como padres con ellos y cómo potencializar o mejorar esa relación. Y la otra, que yo creo que con esta cerramos con broche de oro, es ellos tienen unos talentos. Es por qué esperar hasta el final para saber qué talentos son o no al final, sino muy adelante, sino desde pequeños, cuáles son esos talentos y cómo podemos ayudar a que sean totalmente desarrollados. Caso concreto, que no hubieras tenido que esperar hasta los 35. Sí, exacto. Y eso cuando, digamos, ya tenemos la información, ya nacieron, ya sabemos. El dato nos decía que todo tiene que ver en esa conexión, hasta el nombre. Uno puede desde el nombre ayudarle a los hijos con los astros. No sé si uno los pone Big Bandarío, por ejemplo, Júpiter Albeiro. Big Bandarío. Big Bandarío, Júpiter, Galaxia María, para colaborarle. Lo del nombre no... En astrología no importa el nombre. Simplemente es la hora, la fecha de nacimiento y la ciudad donde nació. Porque no es lo mismo nacer en Medellín que nacer en Madrid. No es lo mismo la carta astral cambia cada minuto o va corriendo la rueda zodiacal. No hay una carta astral de una persona igual a otra. Sí, los gemelos cambian un minuto que no se ve muy... Pero aún así son súper distintos. Absolutamente diferentes. Porque ahí están los grados de los planetas en el momento del nacimiento. Vamos a la línea. Está Leidy con nosotros. Se conecta en el 268-6033, mamá de Dylan. Leidy, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, Leidy. ¿Conocías de este tema de la astrología? ¿Has tenido contacto con él antes? ¿Alguna inquietud? No, no, no he tenido contacto. Pero sé que hay algo en el universo, en el mundo, no sé, que sí nos hace en su actitud, en sus talentos. Eso sí, porque yo no... Yo nací y yo no sé, pues yo nunca he ido a una escuela de dibujo y yo sé dibujar. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé empíricamente, no sé, es un talento, pensaría yo. Pero me gustaría preguntarle a la experta, Andrea, que tan factible es la hora, el día del nacimiento para una enfermedad. O sea, mi hijo llegó con una enfermedad que se la descubrieron apenas este año, pero usted lo ve y no parece que tuviera nada. Pero por dentro sí hay que estar con cuidado. Hola, Leidy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, sí, en la carta astral, la carta astral tiene, o la rueda zodiacal, tiene 12 casas. Y hay una casa que es la casa de la salud, que es la casa 6. Y en esa casa se ven ciertas predisposiciones a tener enfermedades o dolencias. Entonces, sí, yo no te puedo, pues yo no, o sea, uno cuando ve la carta astral de los papás o de los niños, uno dice que de pronto pueden llegar a sufrir. Y uno pudiese tomar medidas previas para que eso no ocurra o si va una enfermedad, en términos de enfermedad, si le va a dar, le va a dar. Yo pienso que si le va a dar, le va a dar, porque pues, como el caso tuyo. Sí, pero estaba muy claro en la carta astral. Tampoco puede uno cambiarse de casa astral, hay como cambiar apartamento, debería, debería. ¿A quién hay que, con quién hay que hablar para que mueva ciertos planetas? Para mover eso. Iniciamos el programa viendo un video que ilustraba pues qué tan pequeña es la Tierra en este universo tan gigante que nos queda yo creo que todo por explorar. Y astrología viene de astros, entonces uno piensa en planetas, estrellas, el sol, la luna. ¿Qué tanto poder tienen sobre la vida de una persona? O sea, cómo ejercen algo, algo determinante en la vida de un ser humano. Pues hay una ley que dice lo que sucede arriba, influye abajo, que ese es el cuento del cielo y de la tierra. Absolutamente, en una carta astral se ve, hay algo que se llaman los nodos del karma, el nodo norte, el ticún en la cábala, es la misión que yo tengo en esta vida. Es importante saber en qué casa está y sobre qué signo del zodíaco está. Ay, yo quiero una vaina de estos ya. Yo también. Entonces. Ay, me antojo mal. Ahí están lo que tú vienes a trabajar, cuáles son tus aprendizajes, cuáles son las llaves para vivir ese aprendizaje. Entonces, sí, influencia impresionante, impresionante. En este momento, les cuento algo, Marte está retrogrado, Marte es el planeta de las emociones, de los impulsos, a veces unas emociones negativas porque es muy peleón, está en el signo de acuario, está retrogradando. Entonces, la gente está muy explosiva y casualmente Mercurio, que es el planeta de la comunicación, está en Leo. Leo y acuario son opuestos y complementarios y Leo es el signo del liderazgo, del tener la razón, del orgullo. Entonces, claro, estamos hablando mucho, tratando de tener la razón. Marte está aquí peleando, entonces es un momento para tener paciencia, aprender a escuchar, callar, no tener emociones impulsivas y explosivas porque vienen conflictos. A la Selección Colombia, dedicada a la Selección Colombia y a todos los que sufrimos tanto. Pero ahora que mencionas los signos zodiacales, ¿esto tiene que ver? ¿Es lo mismo los signos, la astrología? No, absolutamente. En una carta extra, bueno, todos sabemos en qué signo estaba el sol en el momento en que nacimos, porque en mi caso es Libra, en el tuyo es Géminis y en el demonio es Tauro. Sí. ¿Listo? Pero eso no me dice nada, porque el sol es la esencia. Hay algo que se llama el ascendente. El ascendente es la constelación que estaba saliendo al este, en el medio cielo, o sea, en el firmamento, en la hora exacta del nacimiento. Y esa es la personalidad, que viene del latín máscara, que era lo que se ponían los griegos cuando entraban a horas de teatro. Entonces, el ascendente es el signo de mi personalidad con el cual yo enfrento el día a día. Muy poquita gente conoce tu esencia, que es tu signo solar. También está el signo lunar, que en el signo donde estaba la luna en el momento en que naciste, está regido. Pues rige el tipo, las emociones, la relación con la mamá, con el alimento, con la familia, con los hijos. Entonces, hay un montón de signos importantes, no solamente es el solar. ¿Esto cómo nos ayuda? O sea, cuando tú haces una carta astral, ¿cómo nos ayuda esto a incidir de cierta manera sobre la vida de nuestros hijos? O sobre, más bien, la crianza, porque pues la vida la vivirán ellos. Nosotros, pues nuestro deber siempre decimos aquí es acompañar y guiar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se dividen las casas? ¿Cómo nos traza ese mapa? Bueno, ¿para qué sirve con los niños? Para que no nos coja de sorpresa muchas cosas. Te voy a dar un ejemplo, un niño pataletoso. Listo, las pataletas. Hay niños que, desde la carta astral, sabemos que son niños que vienen con pataletas y tienen tendencia a ser violentos. Así le suene muy duro a la mamá. Pero entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene que hacer esa mamá? No se puede enganchar. A ese niño no se le puede gritar, o sea, ya no se puede... Igualar. No se puede igualar o no puede perder la calma o la paciencia con ese niño. Entonces, para eso sirve, para conocer un poquito la personalidad de esos seres que están creciendo y que uno todavía no conoce a fondo. Andrea, ahorita nos hablabas de la historia de la astrología. Pero cuáles son las bases de esta ciencia, si puede llamar así, de este estudio. Porque yo me declaro un poco incrédulo en estos temas, pero siento curiosidad. Frente a eso, como decía Moni ahora, eso es cuestión de creer o no creer. O pasa, pues, siendo una ciencia al que le van a dar, le guardan. Pues, a ver, yo te cuento algo, por ejemplo... Espérate, hago un paréntesis, porque es que obviamente sabíamos que esto iba a pasar. Todo el mundo está pidiendo el teléfono. Bueno, ahí abajo está saliendo, que se me acaba de olvidar, yo ya la empecé a seguir, por supuesto, arroba... Evolutivo Astral. Evolutivo Astral, con una sola A. Ahí está el Instagram, para que la escriban, la contacten. Ya saben que paciencia con las citas, posiblemente que cambien, se alineen los planetas y todo cuadre, para que nosotros podamos estar en ese consultorio aprendiendo un poco más de todo esto. Ahora sí, creemos, no creemos, tiene también que ver con el tema de la energía vital, que se llama, pues, en esto del crecer a través de la energía. Y lo que leo, pues, será la postura de muchos. Puede que muchos no crean, pero... Sí, yo lo digo, pero no es el papel de muchos. Se sientan curiosos. O no les crea mucha curiosidad, pero... Ay, yo no sé si creer en eso, ¿no? ¿Por qué creer? ¿Es un tema de fe o no? A ver, no. Te voy a contar algo. En la antigüedad, en la universidad en Roma, era obligatorio ver medicina, matemática, filosofía y astrología, porque los astrólogos eran guías, que guiaban a los líderes para potencializar, evitar y ganar. Entonces, voy a contar un dato curioso que de pronto puede ser controversial, pero se sabía en la astrología que el día que Júpiter, Venus y Saturno se alinearan, iba a ver una gran estrella, esa era la estrella de David, ese día iba a nacer un gran profeta, nació Jesucristo, no nace en diciembre, como dice la Biblia, nace en septiembre, por eso los judíos tienen unas fiestas en septiembre, y nació Jesucristo. Los tres reyes magos no eran magos, eran astrónomos o astrólogos que estaban buscando ese gran profeta para ir a conocerlo y alabarlo. Entonces, hay casos así. Eso ya es un sustento histórico. Pasa en la vida real. En la línea está María del Pilar, mamá de Manuel. María del Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Abuela de Manuel. Ah, abuela de Manuel. Muy bien, María del Pilar. Muy bien, qué temazo, me encanta. Qué bueno que te entusiasme. Y la forma como ella expone, no, 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 pues me es más interesante. Una estrella, traíme una estrella. Sí, yo sí creo. ¿Cuál es tu inquietud María del Pilar? No, lo que pasa es que Manuel va a cumplir tres añitos. Entonces, qué posibilidades hay, y de pronto que me den el teléfono, porque apenas acabé como de llegar al programa, entonces no he sabido si tiene contacto. Bueno, pues, para hacerle una carta astral a Manuel. Ok, por ahora estamos poniendo ahí, ¿cómo la puedes seguir en redes sociales? Otra vez, arroba. Arroba Evolutiva Astral. Evolutiva Astral. Y vamos para el próximo corte, a pasar el teléfono también por acá, ahí está en pantalla la red, para quienes no tengan redes, pues tengan como a dónde comunicarse. Listo, nos comprometemos con eso, y pues de todas maneras, rico que la puedas tener. ¿Facebook también hay? No, ahí en Instagram, el teléfono celular, en Instagram me puede mandar un mensaje directo, se contesta el mismo día y agendamos las citas. Exacto, porque seguramente a través del mensaje directo, pues obviamente no le van a hacer la carta astral, pero te pueden resolver si tu caso es como factible de resolver a través de lo que ella domina, que es lo que estamos hoy hablando acá. Esto nos ayuda a anticiparnos, decíamos ahora, frente a tal vez la personalidad, los gustos, los talentos de los hijos. Hacer esto, ¿no es condicionarlos un poco a que eso sea por ahí y ellos puedan tomar un rumbo distinto? ¿O si van a tomar un rumbo distinto también aparece en una carta astral? A ver, como te digo, la carta astral no es sí o sí va a pasar eso, más que yo digo que es más guiarlos o acompañarlos desde una perspectiva distinta, teniendo unas herramientas de conocimiento más a fondo. Yo creo que uno de los hijos los debe dejar ser. Yo estoy segura que si a mí a los 18 años que salí del colegio me hubieran dicho, venga, estudiemos astrología, pues yo le hubiera dicho, estamos locos, no creo. Yo creo que también todo llega en el momento en que tiene que llegar. Pero, por ejemplo, si un niño desde el nacimiento le vemos unas, no sé, dones musicales o un talento musical, qué rico que ese niño desde pequeño lo metan a clases de música y que su mamá le esté potencializando, o sus padres le estén potencializando todo el tema musical. Y ya que lo mencionas, desde el embarazo, desde que nace, hay que esperar a que nazca, hay que esperar a que fecha, pero desde el día cero ya uno puede ir a... Ya está la carta astral. O sea, el niño nació y al minuto ya tenemos la carta astral. Ya está en esa hoja de ruta astral. Interesante. Ay, ay, qué preparada, datos, datos. Vamos a ir a la pausa para volver con nuestra práctica y tenemos la frase en Paso a Paso. Una frase que nos deja nada más y nada menos que el astro cubano José Martí. Los hombres son como los astros, que unos dan luz de sí y otros brillan con la que reciben. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Antón y Miguel están en nuestro mamarazzi. Quién sabe si en algún momento de su carta astral diría que hoy estarían a esta hora de mamarazzi de paso a paso. No lo sabemos, pero cómo nos puede ayudar la astrología. Para eso, pues, vamos con nuestra práctica, Moni. Llegamos a la práctica y la idea es construir una carta astral con base en datos reales. Vamos a hacerse la... Escogimos uno de los hijos aquí, pues, que podamos hacer así como público, porque ya vimos que es una información así como confidencial y cada persona decide si la comparte o no. Pero vamos a arriesgarnos hoy entonces con Jacobo, para que entendamos cómo se construye esta carta astral. Es muy básico, pues. Ustedes van y tendrán una lectura muy profunda, un análisis, pero hoy queremos mostrar entonces en qué consiste. Sí, pero van a tener que conversar un ratico porque el programa está... Está lento. Pero, ¿qué datos se puede ir dando? Espérate para poderlos tener yo acá. Sí. Mientras eso va abriendo, que se nos habían quedado como... Preguntas acá en la parte del experto. ¿Qué cosas a través de la astrología pudiéramos descubrir que de otra manera... Imposible. Exactamente lo mismo, los talentos. A mí hay algo que... Listo, los talentos es importante, pero desde pequeños trabajarles a las inseguridades de los niños. Porque uno a veces no las entiende y se siente frustrado con cosas de ellos y no sabe cómo manejarlas. Pero saber que desde el fondo hay una inseguridad y que podemos trabajarla, eso podría ser de gran ayuda para él como adulto. Leo tiene preguntas. Talento, inseguridades... Que siento que las estoy como interrumpiendo ahí mientras... El tema de la salud, que creo que es de lo que más nos preocupa a los padres. También puede verse a través de esa carta astral. El tema de la salud se puede ver desde la carta astral. Pero, por ejemplo, cuando una casa 6 lo rige a Aries o tengo a Marte en la casa 1 o en la casa 6, el niño va a sufrir de dolores de cabeza. No tiene nada. Si está bien aspectado. Entonces, también es evitarse un montón de exámenes. Pues uno como mamá los hace, pero ya entiende uno que es un niño que tiene propensión... Que es propenso, perdón, a tener migrañas. Los que nacen con Mercurio o con Géminis, también en este tema de salud, son niños alérgicos o que son con muchas gripas o con el tema respiratorio. ¿Tiene algún porcentaje de error o va a la fija? Va muy a la fija. Muy a la fija. Hay una pregunta que me parece súper clave, las que nos habían quedado. Y es cómo encontrar el equilibrio entre lo que ejercen los astros sobre los hijos y lo que nos corresponde como padres. Es decir, uno va y se hace una carta astral y uno dice, ah, ya, está hecho, ahí ganó la vida, bueno, ya, no tengo que hacer nada. Pero, ¿a nosotros qué nos corresponde hacer para que eso realmente ocurra? Guiarlo, guiarlo con esa información. Por ejemplo, pues voy a dar otro ejemplo. Desde el principio sabemos en la carta astral cómo es el manejo del dinero de las personas. Y hay, pues, hay cartas astrales donde a la gente se les fuma el dinero o son muy gastones. Entonces, por ejemplo, desde pequeños enseñarles el tema del ahorro, el valor que tienen las cosas. No es el valor del número, es cuánto se demora uno consiguiendo ese dinero. Pero, pues, ¿qué tiempo invierte uno en ganar ese dinero para gastarlo? Eso le pasa a muchos adultos también. ¿Todavía sirve? Eso es voluntario. A mí me podría acabar perfectamente. Puede revertir uno eso, puede corregirlo a partir de confirmarlo en su carta astral. Yo lo tengo claro. Pero ya si a uno le sale ahí más de... Para eso es una carta astral. Yo no puedo decir, no, es que en la carta astral dice que yo no tengo talento para las matemáticas. Entonces, ¿para qué? No, al contrario. Es en eso lo que tienes que trabajar. Porque las dificultades se tienen que convertir en tus, no sé, en tus mayores cualidades. Y es a lo que le tienes que trabajar para que a futuro ya sea algo, pues, una ventaja tuya. Estamos a tiempo, Muni, de corregir las matemáticas. No, es que no crean. Que yo me le voy a anotar. Voy a agendar en pantalla. Tenemos el número, porfa, para que lo pongamos de una vez. No lo habían pedido, lo prometido es deuda. Eso sí, nos pide nuestra experta. Es un celular. Qué paciencia. Ella maneja todo lo suyo. No hay una secretaria. No hay nadie que le esté ayudando en este momento. Estamos dando citas para la próxima reencarnación. Las citas están para la segunda semana de septiembre. Me estoy haciendo contratar como ayudante. Entonces, nos tienen paciencia, por favor, para que hablemos las citas. Si hay gente cancela, hay una lista. Todo el mundo está esperando cancelaciones. Todo el mundo la necesita. Me dicen es urgente, pero pues... Todas son urgentes. Todas son urgentes, pero yo soy súper respetuosa porque hay gente esperando. O sea, tú esperas dos meses esa cita, entonces hay que tener paciencia. ¿De cargo? Estamos en eso, sí. Sí, yo no sé qué pasó. Mercurio empieza hoy como con una sombrita retrógrada y yo creo que sí. Sí, es que no sé qué hacer. Mercurio no tiene vaivana. Sí, esperamos a que cargas y podemos ir explicando, entonces, como de qué se compone una carta astral. Bueno, una carta astral se compone de 12 casas. Cada casa es un aspecto diferente de la vida, donde caben todos los aspectos en 12 casas. ¿Qué son cuáles? ¿Podemos mencionarlos? De la 1 a la 12, pero qué aspectos en la casa 1 se ve el ascendente, la personalidad, las características físicas y habla mucho del tema del liderazgo. La casa 2 es dinero, cómo lo vengo a ganar, cómo lo invierto y cómo es mi relación con el dinero. La casa 3, de mi 1 a la 3 hay un toga. La casa 3 me habla de los hermanos, la comunicación, el aprendizaje, los estudios y los desplazamientos cortos o dentro del país. Es la casa del comercio, pues comercial es cómo vender y cómo me vendo. La casa 4 es la casa de la familia, de la mamá y del país natal. La casa 5 es la casa de los hijos, de la creatividad, donde empieza el romance, de los juegos financieros, de la creatividad y también de la pedagogía. La casa 6 es la casa de la salud, del trabajo, de las mascotas. La casa 7 es la casa social, cómo me ve la sociedad. O pues afuera es la casa de la justicia, de las sociedades, sociedad conyugal, o sea matrimonio y sociedades que yo vengo a tener en esta vida. La casa 8 se llama la casa de la crisis, muerte y transformación, porque son las grandes transformaciones. Ahí se ven las crisis, el dinero que no me corresponde, o sea el dinero de mi pareja o de mis socios, herencias. Ahí también se ve el tema de la sexualidad y es una casa esotérica, o sea las personas que tienen dones esotéricos. La casa 9 es la casa de toda mi relación con países lejanos. La maestría espiritual, también el tema de maestrías, o sea cuando yo aprendo un poco más de lo que estudié. Entonces hablamos de, no sé, especializaciones, doctorados, ahí está esa casa y es también la casa de los deportes. La casa 10 es la casa del papá y del reconocimiento profesional. También estamos hablando de la casa de los jefes y del tema político. La casa 11 es la casa de los grupos, los amigos, y la casa 12 es la casa de los encierros. Es la casa del karma, de los aprendizajes, de los encierros y ahí está la rueda zodiacal. ¿Puede Andrea uno en una sola sesión salir con su carta astral completa o se necesitan varias sesiones? Y también lo que me estabas diciendo ahora, que por eso también a la llamada, pues no nos podíamos poner acá a hacer como cartas astrales, pero la recomendación es hacérsela uno y ahí salen por supuesto sus hijos o cómo es. Yo, la carta astral a un niño, a ver, la cita dura una hora y media, una hora cuarenta aproximadamente. A los niños, a ver, ¿qué se ve en una carta astral? Hablemos primero de eso. Primero está la carta natal, que es la foto del momento exacto del nacimiento, cómo estaba el cielo. Después miramos los tránsitos diarios, es la foto de la carta astral y afuera es cómo están los planetas, por dónde están transitando. Que eso es cómo estoy en el momento exacto de la cita y se ve como parte predictiva. Mira, tienes que tener cuidado con esto, potencializa aquello. También se ve en la misma cita la revolución solar. La revolución solar es la carta astral de cumpleaños a cumpleaños. Ahí se necesita en qué ciudad cumpliste años la última vez. Ahí podemos ver lo que puede llegar a suceder durante ese año. Y también cómo voy a estar emocionalmente y qué tengo que potencializar durante ese año. Y también están las tránsitos, perdón, la carta astral lunar, que es la de los meses. Entonces también podemos ver preguntas específicas durante ese mes. Yo también hago cartas de pareja, que se llama una sinastría, que es para ver qué viene a aprender el uno del otro. Y lo otro que se mira en una carta astral son las progresiones secundarias, que ya es como una astrología más profunda, pues como más de un tema más a fondo. Mucho que explorar. Bueno, mejor que no haya esto cargado, porque fuimos un poco más a fondo de lo que realmente se puede mirar a través de la carta astral. A mí me queda la siguiente duda, y yo no sé si sea capaz de comunicarla. ¿Qué tiene que ver directamente que un planeta esté en una casa o no esté en una casa, para que suceda o no sucedan ciertas cosas? En la parte natal, más que la parte predictiva, me está hablando de una carta de navegación. Entonces, si yo tengo a Marte en Géminis, haciendo de pronto un mal aspecto con el Sol, Géminis es el signo de la comunicación. Marte son los impulsos, y si tiene malos aspectos serían impulsos negativos. Entonces, es como esta persona tiene que aprender a comunicarse más desde la razón y menos desde la emoción. Y de pronto, no estarse defendiendo de ataques que solamente están en su cabeza. Entonces, escuchar más. Ya abrió el computador. Y se acabó el programa. Ahora, tener que hacer otro. Nos agendó una cítica para otro programa. Sí, esto me pareció súper chévere. Tóca de un telegrama astral, porque no nos da tiempo, era un tuit astral. Esto es una carta astral. Eso, eso. Hay, a grandes rasgos, que cada casa o que rápidamente... Acá están las casas. Esta es la carta astral mía. Abrió ahí estaba, porque yo revisé esta mañana cuando iba a venir al programa, cómo iba a estar el cielo. Entonces, la casa uno me da el ascendente. ¿Te convenía venir? Sí. Sí, claro. Ok. Pero yo... Había que ver el problema del computador. La casa uno es el ascendente. Acá está. Mi ascendente es Acuario. La casa dos, que es la casa del dinero. La tiene Pisces. Ahí es donde yo tengo que venir a aprender a sostener el dinero y que no se me evapore. Porque tengo con ese Pisces ahí tendencia a que el dinero se evapore. La casa tres es la casa de la comunicación. Ahí tengo un planeta que se llama Quirón, que es retrógrado. Es un planetoide. Y con ese Quirón retrógrado, mi aprendizaje es la comunicación. Y la comunicación me sana y me duele. Y tengo que aprender a defender mis puntos de vista. Porque tengo tendencia a darle el punto al otro para no engancharme en discusiones. La casa cuatro de la mamá me la rige Tauro. La casa cinco me la está rigiendo Géminis. Mi creatividad va mucho del hablar. Hoy soy conferencista y trabajo mucho desde La Palabra. Entonces ahí estamos hablando de eso. Aquí ya están haciendo porras. Otro programa con ella. Tocó agendarla porque se nos acabó el tiempo. Pero así es más o menos la lectura. Obviamente muy en profundidad. Lo cual nos ubica, nos pone de frente a un panorama con lo que todos a veces tenemos tanto susto como papás. ¿Qué ir a hacer en un futuro de ellos? Es nuestro gran temor, ¿cierto? Y más que predecir el futuro, es la carta de navegación. Esto ha sido genial. Yo creo que a todos nos ha causado muchísima curiosidad. Y bueno, si sirve además como herramienta para que ellos sean más felices. Bienvenida sea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y súper bueno que se dañó el computador porque me vuelvan a invitar. Hay que hacerle la carta extra con la fecha de fabricación del computador. Saben que todo fue planeado. Sí, sí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes en Paso a Paso con otro tema interesante. Muchísimas gracias, Andrea Moni. Y a disfrutar este fin de semana. Por favor, disfrúten. Sí. Chao. Chao, chao.